hola que tal amigos sean bienvenidos una vez más al canal de crash jugar tutoriales en esta ocasión nada más sin nada menos para enseñarle a cómo crear una página en facebook si pues así como lo oyen de una manera bien fácil y sencillo y aquí utilizándolo después de una vez en lo que es nuestro terminar pues desde nuestro móvil el concepto sería el mismo para un ordenador así que pues pueden que se puedan guiar de estos pasos o no pero igual y lo haré desde el navegador más tarde y lo subiré bueno lo que tenemos que hacer es ya una vez teniendo facebook vamos a entrar a facebook desde nuestro vamos a dar en la parte superior en la parte derecha donde están esas tres líneas continuas debajo del símbolo de mensajer y vamos a aplicar ahí se abrirá el menú y vamos a darle hasta abajo vamos a buscar donde diga pues páginas aquí como podemos ver dónde está esta bandera con este pues en color mamé y azul le vamos a dar y se abrirá esto que dice páginas aquí pues ya vamos a darle donde dice crear una vez se abra esto pues podemos darle donde dice crea tu página una página es un espacio en el que las personas pueden conectarse pues y publicar y hacer entre tantas cosas vamos a darle aquí debajo donde dice empezar y una vez dándole empezar dice qué nombre quieres asignar a esta página ustedes pueden poner el nombre que quieran en este caso yo voy a poner un nombre solo pues por ejemplo en este caso pondré el nombre de mi canal crea cual cada jugar a sí mismo iba a poner tutoriales pero con este está bien y vamos a buscar dentro de la de las categorías de qué se tratará nuestra página si será un blog personal o si vamos a ofertar productos y servicios de compras o salud y belleza que podemos escribir tanto en cuanto queramos podemos escribir vamos a ver que aparece cine o algo así a buscar le vamos a dar a buscar lo realizado bueno parece fotógrafo medio de comunicación sitio sitio web de noticias y medios de comunicación no parece cine pero bueno esto es lo que más se acerca bueno vamos a poner el que queramos en este caso si quieren ser fotógrafo o tienda online vamos a ver si aparece tienda alquiler servicio o simplemente a servicios como podemos ver productos y productos y servicios es lo que más acaba abarcaría en una tienda en este caso lo voy a quitar y voy a poner el blog personal porque esto es un canal de tutoriales y le voy a dar a siguiente aquí dice agrega un enlace para que la persona visite en tu sitio web o blog desde tu página aquí podemos agregar un enlace pues de nuestra página de facebook podemos agregar el enlace ya sea de un blog que tengamos o de nuestro canal de youtube de nuestro instagram de nuestro twitter de lo que sea en este caso iré y buscar el enlace de mi canal de youtube y lo voy a poner ahí porque me interesaría que desde esta página de facebook vayan a mi canal de youtube pues aquí copiaré lo que es el enlace compartir y copio el vínculo de mi canal de youtube y me voy a la página de facebook y lo pego le voy a pegar aquí le voy y le doy a siguiente en caso de que no tengan página o no quieran poner nada simplemente le dan a siguiente o a omitir y pues no importa si lo tienen o no bueno le día listo ya y debí de haber puesto lo que fue una foto no la puse pero bueno y ya una vez estando la listo nuestra página se habrá creado como pueden ver aquí cuando recargue para recargar simplemente hay que deslizar el dedo hasta debajo hasta que aparezca esta flecha y cargue nuevamente y aquí aparece ya crear la página que creado doy clic encima de ella y carga pues la página y aquí está la página en sí le voy a empezar a explorar y aquí está la página en sí ya la página ha sido creada y pues espero que le haya gustado el vídeo ya haré otros tutoriales para enseñar cómo agregar botones agregar fotos de portada agregar fotos de perfil y pues cómo publicar y entre otras tantas cosas que podemos que hacer en nuestra página ya que creamos bueno esto fue crash war tutoriales espero que les haya gustado el vídeo y hasta la próxima pues me despido recuerden que sería bueno que se suscribieran activar las notificaciones y dejarán su buen like chao